El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Hijo de hombre Presta atención a lo que te digo No seas rebelde como ellos Abre la boca y come lo que te doy Luego miré y vi que se me acercaba una mano Que sostenía un rollo Del cual él abrió Entonces vi que estaba escrito en ambos lados Con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena La voz me dijo Hijo de hombre, come lo que te doy Cómete este rollo Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas Así que abrí la boca Y él me dio de comer el rollo Llénate el estómago con esto Al comerlo Sentí un sabor tan dulce como la miel Luego me dijo Hijo de hombre Ve a los israelitas y dales mis mensajes Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Que dulce el paladar tu promesa Señor Tus preceptos son mi delicia Tus decretos son mis consejeros Que dulce el paladar tu promesa Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Que dulce el paladar tu promesa Señor Que dulce el paladar tu promesa Más que miel en la boca Que dulce el paladar tu promesa Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Que dulce el paladar tu promesa Señor Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos Que dulce el paladar tu promesa Señor Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro O cambiáis y os hacéis como los niños O no entraréis al reino de los cielos Quien se haga pequeño como este niño Es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre Me recibe a mí Guardaos de menospreciar a estos pequeños Porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas Y se le descarría una de ellas ¿No dejará sobre las montañas las noventa y nueve para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla Yo os digo que tiene más alegría por esa oveja Que por las noventa y nueve Que no se descarriaron Así de vuestro Padre Celestial No es voluntad que se pierda uno de estos pequeños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!